... ... ... kep. 20 personas que ya están hablando, que son sobrevivientes. Y eso es una alegría para nosotros. Hace mucho que estábamos viviendo estos temas. Siempre hay profesores y eso que son nietos o hijos de desaparecidos. Y es una alegría que la gente hable, que al menos hable ahora. Yo soy Rodolfo Amarilla, soy profesor en Historia. En este momento soy director de la SB número 2 de Zárate. Yo he ido a las aulas con los profesores que están trabajando el tema de derechos humanos. Yo estoy en los derechos humanos prácticamente de los primeros días del 77, porque a nosotros nos llevan el 6 de octubre de 1976 a mi hermano y a mí, el cual mi hermano todavía sigue desaparecido. El tema de Campana y Zárate, principalmente Zárate, no es fácil. Nosotros tuvimos, tenemos un arsenal, tenemos un colegio de militares y tenemos muchos civiles de Zárate trabajando ahí. El trabajo que están haciendo los jóvenes hoy, esto va a ser multiplicador, ellos están contando en sus casas, los que están aprendiendo acá. Y están muy ansiosos por ir a los juicios. El proyecto tiene como objetivo traer a los chicos a las audiencias de la causa Campo de Mayo. En este caso específico tiene mucha importancia para nosotros, porque es un juicio donde se está juzgando a la gente que operó en el Área 400, que es la zona donde vivimos nosotros, Zárate, Campana y Escobar. Por lo cual es muy significativo para los pibes que conozcan la historia nuestra, la historia del lugar donde ellos viven. Los compañeros sobrevivientes van a dejar, o sea, dejan a través de este juicio el precedente, de un circuito, ¿no es cierto?, de represión muy importante. Para los juicios que vendrán después, que justamente son los compañeros desaparecidos que no van a poder, más que sus familiares, poder hablar de ellos, ¿no? Nosotros estamos en la parte del público. Aquí el lugar donde yo les pedí que no se fueran a sentar es el lugar reservado para los familiares de los que nos quieran, o para los que nos quieran seguir con ellos. Gracias. Y bueno, fue importante el compromiso de cada uno de los docentes que participaron, el trabajo realizado en el aula, el grado de información que los chicos tienen, porque vienen a los juicios preparados, ya saben perfectamente, se trabaja con las declaraciones. La verdad que el trabajo de los docentes es maravilloso en ese sentido. El compromiso que tienen es un trabajo militante, más allá del trabajo de enseñar y de poder apropiarse de la construcción de los contenidos en el sentido de lo relacionado con la memoria, la verdad de la justicia, cómo funciona un tribunal, cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, cómo todas y todos tenemos que tener acceso a la justicia. Creo que en esto destacar el trabajo de compañeras como Adriana Tawad y Marina Mapelli, en el hecho de contener a los chicos una vez salido de la audiencia, por una cuestión que lo que se escucha es muy fuerte, no es lo mismo a veces leer o que te lo cuente el profe, a que vos escuchés al protagonista de la historia y que eso es lo que nosotros rescatamos, poder construir conocimiento sobre la historia reciente a partir de los propios protagonistas. Los chicos nos enseñan constantemente, nosotros por ser de una década a lo mejor tan cercana a la década del 70, hay algo de odio en nuestro sentir, en nuestro observar sobre los hechos históricos. Cuando hablamos, no hablamos de un hecho que pasó hace mucho, sino de algo que todavía sentimos que estamos viviendo. En cambio, ellos pueden abstraerse un poco más sobre esa situación y tienen una mirada más democrática sobre estos hechos. Buscan la justicia, están buscando también que de alguna manera esto de los juicios reivindique a la sociedad, no tanto por ahí a las personas, pero lo ven como un hecho más social, no individual, lo cual para nosotros es más gratificante aún, porque desde esa mirada nos enseñan. Más que nada sentí, fue una angustia por lo que vivió, más por la familia de él. Lo que me alegro es que, bueno, que por lo menos la madre de él, toda la familia, lo haya podido ir a ver a la cárcel, que no sufrió mucha tortura como otra gente que ha venido, además de las picaduras, que lo han pegado, todo eso no fue tan duro como otras personas, eso es lo que me alivió un poco más de lo de otras personas, que han testemunado, que he leído libros, todo, que no fue tan duro.